Hola, bienvenidos al episodio ciento veinticinco de Cannabis Hispano. Soy Rafa García y te invito a que visites www.cannabishispano.com donde encontrarás todas las emisiones de este podcast. En nuestro tema principal hablamos de Todo sobre los tópicos de Cannabis, la guía definitiva. Pero antes, por supuesto, un par de noticias importantes. Entre nuestros titulares, un estudio preliminar sugiere que los usuarios activos de Cannabis tenían tasas más bajas de ingresos a la UCI cuando fueron hospitalizados por COVID-19. Además, piden mejores etiquetas de advertencia para productos de marihuana en Los Ángeles. Y finalmente se espera que el mercado de cuidados de la piel con CBD alcance un valor de siete mil quinientos millones de dólares estadounidenses para dos mil veintinueve. Bueno, un estudio publicado en el Journal of Cannabis Research encontró que una pequeña muestra de consumidores de cannabis tuvo menos casos graves de COVID-19 durante su estadía en el hospital respecto de los no consumidores. Los consumidores de cannabis obtuvieron mejores resultados, incluida una menor necesidad de ingreso en cuidados intensivos o ventilación mecánica. Sin embargo, el estudio fue muy limitado y todavía se necesitan otros prospectivos y observacionales para sacar conclusiones más sólidas. El estudio analizó dos hospitales en el área de Los Ángeles, California. De tal manera que los mil ochocientos treinta y un pacientes de COVID-19 en el estudio, sesenta y nueve, es decir, un cuatro por ciento de los pacientes informó sobre el uso activo de cannabis. Es importante señalar que las diferencias en la supervivencia general no fueron estadísticamente significativas entre quienes consumían y no consumidores de cannabis, según el estudio. El vínculo entre el uso de cannabis y mejores resultados de COVID es sensato, dicen los autores del estudio. Los autores también admiten que su estudio fue muy limitado y que las conclusiones extraídas son sólo sugerencias. La metodología de los autores utilizó un análisis retrospectivo de los datos de los pacientes, que incluyó la comparación de NIH COVID-19, severity scores, la necesidad de oxígeno suplementario, la admisión a la unidad de cuidados intensivos, la ventilación mecánica y la duración de la hospitalización, entre otros detalles. Por otro lado, la marihuana legal necesita mejores etiquetas de advertencia, así como las tienen los productos canadienses, piden en California. Uno de los objetivos de legalizar el cannabis era garantizar que la marihuana que compran los californianos sea relativamente segura. No más bolsitas de sándwich al azar, llenas de quién sabe qué, dice la mesa editorial de LA Times. El cannabis legal se aprueba para garantizar que esté libre de contaminantes y debe venderse en contenedores a prueba de manipulaciones y que lleven etiquetas de advertencia obligatorias por la ley. Pero las advertencias que se requieren tienen o son tan pequeñas que es casi imposible leerlas. Además, no menciona nada sobre el riesgo de problemas de salud mental asociados con el uso intensivo de marihuana, que ha sido documentado en recientes cuerpos de investigación científica, reclama el editorial. Ante esto, el senador Richard Pan, de Sacramento y pediatra desde hace mucho tiempo, presentó una legislación para exigir advertencias sanitarias más grandes y audaces en los productos y anuncios legales de marihuana en California. Una idea respaldada por médicos y profesionales de la salud pública y modelada a partir de las etiquetas de cannabis utilizadas en Canadá. Su propuesta original habría requerido que se imprimieran advertencias en el frente de un paquete, cubriendo al menos un tercio del mismo, escrito en una fuente de doce puntos sobre un fondo amarillo brillante. El político pidió diez advertencias, cada una enfocada en un riesgo de consumo de cannabis que ha sido corroborado por investigaciones científicas que incluyen, entre otras, que el uso frecuente puede contribuir a trastornos psicóticos e intentos de suicidio. Además que el uso por parte de adolescentes puede dañar el cerebro en desarrollo y que los efectos adversos son más probables en productos con una alta concentración de THC. Muy buenas noticias para todos aquellos que están en la industria de productos con CBD. El mercado de cuidado de la piel con CBD podría alcanzar los siete mil quinientos millones de dólares estadounidenses para dos mil veintinueve. El cuidado de la piel con canabidiol se está volviendo cada vez más popular en todo el mundo debido a la mayor conciencia sobre los beneficios del canabidiol y sus propiedades medicinales, ya que posee propiedades antioxidantes que contrarrestan los signos del envejecimiento. Data Bridge Market Research publicó recientemente un estudio de la industria sobre el mercado global de cuidado de la piel con canabidiol, que incluye análisis de crecimiento, marketing regional, desafíos, oportunidades e impulsores. Los informes de investigación de mercado para el cuidado de la piel con canabidiol o CBD señalan que se prevé que el mercado global aumente a un ritmo constante en los próximos años. El mercado global para el cuidado de la piel con canabidiol se valoró en novecientos cincuenta y dos millones en dos mil veintiuno y se espera que alcance, como dijimos anteriormente, los siete mil quinientos ochenta y tres millones de dólares estadounidenses para dos mil veintinueve, registrando un aumento del veintinueve coma sesenta por ciento durante el período de pronóstico, es decir, entre dos mil veintidós y dos mil veintinueve. Amigos, les recuerdo que este podcast es patrocinado por estelarmediastudio.com. Si estás por lanzar tu emprendimiento o tienes una marca que está despegando y necesitas fotos de productos, asesoramiento sobre uso en redes sociales, creación de artículos para tu blog o buscas maneras de cómo potenciar tus ventas en línea, visita www.stelarmediastudio.com. El sitio está en inglés, pero llena el formulario y recibe una cortesía de treinta minutos para analizar tu caso. Bien, y en nuestro tema principal hablamos sobre todo lo que debes saber sobre los tópicos de cannabis, la guía definitiva. Bueno, mientras que a algunos les gusta fumar, vapear o los comestibles de cannabis, otros están más interesados en disfrutar de los beneficios de los tópicos de cannabis. Este nuevo tipo de método de consumo se presenta en forma de cremas, aceites, lociones, sales de baño y bombas de baño, y están formulados de manera que se adaptan a muchos tipos diferentes de preferencias y necesidades. En este episodio, amigos y amigas, hablaremos de todo lo que hay que saber sobre los tópicos de cannabis, algunos tipos y cómo se pueden aprovechar mejor sus beneficios. Pero antes de continuar, debemos analizar cómo funcionan los tópicos de cannabis. Bueno, si te estás preguntando si se puede absorber el cannabis a través de la piel, la respuesta es sí. Sí se puede. Los tópicos de cannabis se infunden normalmente con CBD medicinal, THC, THCA y otros tipos de cannabinoides. Al igual que las flores secas, los extractos y otros tipos de productos de cannabis, los tópicos funcionan en el sistema endocannabinoide del cuerpo. Déjame repetir, los tópicos funcionan también en el sistema endocannabinoide del cuerpo. Este sistema regula nuestras funciones corporales, desde el sueño, la memoria, hasta el apetito y el control motor, por lo que cuando consumimos cannabis, sentimos una amplia gama de efectos. Bien, si te llama la atención conocer más acerca del sistema endocannabinoide, te dejaré el enlace al episodio titulado ¿Qué es el sistema endocannabinoide y cómo el cannabis actúa en el cuerpo? Es el episodio 99. Bien, los tópicos de cannabis, como veníamos diciendo, pueden proporcionar una amplia gama de beneficios físicos. Algunos están formulados para aliviar el dolor, mientras que otros tópicos de cannabis pueden ayudar a aliviar los calambres, por ejemplo. Algunos ofrecen un efecto mentolado que puede ser útil cuando se trata de aliviar la inflamación, por ejemplo. Otros tópicos de cannabis con ácidos grasos, como el omega 3, pueden mantener la piel brillante e hidratada y también pueden aliviar los síntomas del eczema. De hecho, hay estudios que confirman que los tópicos de cannabis son efectivos para aliviar el dolor crónico. Esta es una noticia especialmente buena para quienes luchan contra esta dolencia, ya que el dolor crónico es una afección compleja que es relativamente difícil de tratar de persona a persona. Generalmente, los tópicos de cannabis con una proporción de CBD a THC de 1 a 1 funciona mejor para el dolor crónico, ya que ambos canabinoides tienen un efecto analgésico y antiinflamatorio que funciona para aliviar estos síntomas. Aunque esto es algo que puede variar, por supuesto, en gran manera de persona a persona. Es por eso que siempre insistimos en que cada quien debe tener una relación muy personal con la planta. Bien, hablemos un poco acerca de los tópicos de cannabis y qué es lo adecuado para ti. Como cualquier otro tópico que usamos para nuestro cuerpo, necesitaríamos probar algunos tipos diferentes antes de conformarnos con la combinación perfecta. Estos son algunos de los tópicos de cannabis más comunes y lo que ellos creo que pueden hacer por ti. Hablemos de las soluciones y las cremas. Quizás el tipo más común de producto de cannabis tópico, las lociones, vienen en muchos aromas y formulaciones para hidratar y humectar la piel. Las lociones de cannabis no solo hacen que la piel se sienta más suave, sino que también puede ayudar a reducir los síntomas de algunas afecciones de la piel y la inflamación. Formuladas con CBD de amplio espectro, las lociones de cannabis pueden ayudar con las articulaciones dolorosas. Investigaciones sobre el tratamiento del dolor piden desde luego más investigación para determinar si los productos de CBD son tan efectivos o mejores que otros tipos de analgésicos como el ibuprofen. Bien, sigamos con las bombas de baño y sales de baño. Aquellos a los que les gusta darse un baño largo conocen la importancia de las bombas de baño calmantes. En pocas palabras, las bombas o sales de baño elevan la experiencia y pueden replicar una sensación de estar más o menos en un spa. Los tópicos de cannabis en forma de bombas de baño y sales de baño brindan una experiencia sensorial, llamémosle inmersiva. Las bombas de baño de CBD ofrecen un efecto calmante y agradablemente sedante, así como una disminución de la ansiedad, pero un aumento del estado de alerta mental. Ok, veamos entonces un poco acerca de los aceites tópicos de cannabis. Según la investigación, los tópicos de cannabis en forma de aceites infundidos con CBD y THC no sólo hidratan y curan la piel agrietada, sino que también pueden tener un efecto positivo en los cebocitos, que son las células que crean cebo. Otro estudio encontró que los aceites de cannabis ofrecen efectos antifúngicos y antibacterianos que reducen las infecciones en la piel. Los aceites de CBD y THC también pueden aliviar a reducir la inflamación en áreas específicas del cuervo, como por ejemplo las articulaciones. Y finalmente, bueno, mascarilla de cannabis. Entre las más comunes, aquellas hechas a base de carbón natural, CBD y THC. También puedes encontrar cremas transdérmicas de CBD y THC que puedes ocuparlas para diferentes fines. Hay una multitud, como siempre lo decimos, de formas en que el cannabis puede ayudar a personas y a diferentes tipos de personas. Y aparte de la misión y parte de la misión de este podcast es, por supuesto, ayudarte a comprender qué es el cannabis y cómo puedes usarlo como medicina, pero también como parte de tu estilo de vida. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse al podcast en tu plataforma preferida y déjanos tus comentarios o sugerencias. Recuerden que si la información que han escuchado les parece útil, por favor compártanlo. No saben lo importante que es para un medio de comunicación como este, recibir sus comentarios y sus likes. Recuerden amigos que cannabis hispano no propone ni participa en actividades ilegales relacionadas con el uso o la venta de marihuana o sus derivados. Tampoco vende o intercambia cannabis por servicios. Consulta a un profesional de la salud si consideras usar cannabis. Hasta la próxima.